Bueno, seguimos en un show con Tuti ya llegando al final de nuestro programa que rico y que rápido se pasa el tiempo junto a Gaby Moreno y por supuesto ella lo dijo hace un momento no puede estar sin su guitarra entonces vimos si era cierto y si es cierto Gaby, felicidades nuevamente gracias por todo lo que has dado no solamente a tu vida sino al mundo, a Guatemala es lograr que todos los corazones de Guatemala canten juntitos hacia un lado no son partidos, no son equipos es un orgullo de Guatemala que rico Gaby ¿Qué nos vas a cantar? Esta es la canción que estoy ahora promocionando que tiene su nuevo video se llama ¿Qué voy a hacer? es de mi disco Postales es una canción que nació una noche que me dio insomnio por primera vez, nunca me había dado insomnio y entonces a las 3 de la mañana me puse a escribir y salió esta canción Muy bien por favor Oh noche tan larga sin vida que me envuelve y me atrapa en un lamento un grito en silencio las 13 mil vueltas se tornan inciertas ¿Qué voy a hacer? conmigo una salida no consigo otra batalla perdido dime ¿Qué voy a hacer conmigo? entre el despecho de puntillas suplica la angustia de rodillas Se consumen en un desasosiego Se reduce a un último ruego ¿Qué voy a hacer conmigo? Una salida no consigo Otra batalla he perdido Dime, ¿qué voy a hacer conmigo? Si ruedan las horas o no, ya no sé Si suben o bajan, si alejan o vuelven a mí Sobre un vacío oscuro Mi alma se mece, pobre de mí ¿Qué va a hacer de mí? Oh, 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 yeah ¿Qué voy a hacer conmigo? Una salida no consigo Otra batalla perdido Dime, ¿qué voy a hacer conmigo? ¡Uh! ¡Oh! 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 Empezaría yo en este mismo instante, la otra, otra, pero solo porque tenemos tiempo contado no lo hago. Gaby, gracias por compartir con nosotros tu música, tu luz, tu cariño, tu amor, tu entrega por la vida. Yo creo que, de verdad, qué rico que siendo tú puedas triunfar en la vida, es un mensaje para todos. Tenemos que esforzarnos por ser más nosotros, para ser triunfadores, ¿cierto? Sí, sí, siempre traten de mantenerse auténticos. ¡Qué linda! Gaby, queremos darte un regalito con todo el cariño del mundo, porque sabemos de este amor que tienes por Guatemala, hay cosas extraordinarias en este país, y esta es una de ellas. A ver, ¿dónde? ¡Ay, a ver! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Ay, la bolsa! ¡Sí, yo he oído de estas bolsas! Son preciosas. ¡Ay, son! Esta es de Sololá, sabemos que amas el lago también. Acabo de estar ahorita en ATI. A ver, te ayudo, te ayudo. ¡Ay, qué divino! Y por aquí dice, justamente dice, ¿dónde es? ¡Ay, a ver! Aquí dice, es de Nahualá, Sololá. ¡Ay, no! Está increíble. Está linda, ¿verdad? Muchísimas gracias, qué regalo más increíble. Con mucho cariño. Gracias. Para una matemateca increíble también. Gracias, me la voy a llevar a todos lados. ¡Yay! ¡Qué increíble, gracias! ¡Qué bueno! Y te voy a pedir un último favor, porque como estamos en nuestra semana de aniversario, celebrando ya un añito de un show con Tuti, tenemos un pastel y te queremos invitar al pastel. ¡Sí! ¿Sí? ¿Se vale? A ver, vamos, vamos. Por favor. Siempre. Ahora vamos para allá. A ver. Perfecto, vamos. Vamos, pues. Porque nos hicieron un pastel a producción. ¡Está lindo! Mira Tuti. ¡Ay, amor, que es la Tuti! ¡Ay, qué lindo! Tu pelito. Divino. Está muy bien. Le tenemos que hacer ya un corte a esta Tuti. Sí. Bueno, quisiera que partieras conmigo el pastel de hoy. Pastelero, lero, lero. Lero, lero. ¡Ah, está lindo! ¡Ah! Sí, sí, sí. A ver. Deseando que el éxito no solamente sea para nosotros este año, es para nosotros ya un éxito. El cariño de la gente es un éxito. Que sé que a ti también te acompaña, Gaby. ¿Qué te gustaría desearle a la gente de Guatemala? Porque dice mi mamá que cuando uno cumple años no es tanto para recibir regalos, sino que es su día de poder. Entonces uno puede desear a los demás. ¿Qué desearías tú para la gente de Guatemala? Les deseo a todos muchísimas bendiciones, mucha paz en sus corazones. Y que, bueno, que de verdad que tengan mucha felicidad en su vida. Y que, no sé, que es un sinfín de bendiciones. Lo mismo para ti, Gaby. Que este 2014 sea lleno de cosas lindas como fue el 2013 y todos los de antes. Y que vengan mil cosas más. ¿Me ayudas? Bueno. Vamos a ver. Ahí. Yo no sé cuál se parte. No sé cuál. De arriba. Porque a lo mejor ya hacemos exacto. Hacemos esto, se nos desmoronó el pastel. O empezamos por acá. A ver, probemos. Aquí partimos. Igual vamos a comer todos. A ver, Gaby. Ahí vamos. Ahí va. Muy bien. Y lo viste así. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Ahora, el primer pedazo para nuestra invitada de lujo. Ah, sí. ¿Cómo no? Por favor. A ver. A ver si somos tan buenas partiendo pastel, Gaby. Yo aquí te detengo. Mi cabecita. Para que no me caiga. Ahí. Más o menos nos salió la partida. Pero ahí está. Ahí está. Y seguimos nosotros aquí partiendo pastelito, agradeciéndote tu presencia, Gaby, tu cariño y todo lo que has dado, de verdad, por este país. A ti, felicidades. Tan linda. Muchas gracias. Felicidades. Y de verdad. Mira, es de amapola. Es mi pastel favorito. Amapola. Ajá. Muy bien. Y así termina un show con Tuti. Hoy con programas especiales. Bueno, hoy no. Esta semana con programas extraordinarios no podía faltar. Nuestra Gaby Moreno en un show con Tuti en semana de aniversario. Gracias. Bendiciones a ustedes. Y no se pierdan nuestros próximos programas dentro de esta semana fabulosa de aniversario de un show con Tuti. Muy bien. ¡Ay, qué linda! La parte es mía. La parte es mía. Gracias,imientos, нам de todos. Vamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!